Hola, soy Julián y te enseñaré cómo configurar S-Link y Prettier en Visual Studio Code. Es importante tener instalado Node.js en el computador. En la descripción dejaré el enlace a la página oficial y para comprobar que lo tengas instalado solo hay que ejecutar en una terminal el comando npm-v. Muy bien, ya en Visual Studio Code tengo mi proyecto abierto y lo que haré por medio de la terminal será iniciar un proyecto de Node mediante el comando npm-init. Como deseo que me inicie con los parámetros por defecto, le paso la opción guion-y. Él me crea entonces un nuevo archivo llamado package.json con una configuración básica por defecto. Ahora sí viene lo que es la instalación de S-Link. Para eso, sencillamente ejecuto el comando npm-install-s-link y como deseo instalarlo solamente para este proyecto, le paso el parámetro save-dev. Aquí tardará un poco en instalar todos los paquetes. Si he llegado a haber un error, me ha pasado que durante la ejecución salga un error porque no logra sobreescribir el paquete de json, el package.json. Tan solo hay que volver a ejecutar el comando de instalación de S-Link y listo. En este caso no me salieron ningún error. Ahora es momento de iniciar la configuración de S-Link mediante el comando npx-slint-init. Aquí empiecen a realizar unas preguntas con el fin de configurar S-Link a nuestras necesidades. Por ejemplo, una de ellas es si deseamos que revise la sintaxis, además de encontrar problemas y de obligar a seguir la estructura del código. Le diremos la más estricta de todas. También pregunta el tipo de proyecto que manejamos, si utilizamos módulos de JavaScript o si utilizamos requires. En este caso, como es un proyecto bastante sencillo por fines educativos, va a darle que ninguno de estos. Además nos pregunta si utilizamos algún framework, como no estoy utilizando ninguno, va a decir esta opción. Si estamos usando TypeScript, en este caso es JavaScript puro, le va a decir que no. Y aquí me pregunta si lo estoy ejecutando por medio del navegador o por medio de Node. Cualquiera de las dos opciones es válida. Con espacio podemos ir shuleando cada una de las opciones que deseamos. Con la opción A podemos shulearlas todas al mismo tiempo. Voy a decirle que lo hago por medio del navegador. Aquí es la parte más importante y es la guía de estilos. Tenemos unas guías populares como la de Airbnb, la de Google o hay formas en las que el propio Sleet nos puede preguntar a nosotros cómo deseamos instalarlos. Él nos puede hacer una serie de preguntas con esta segunda opción o puede revisar nuestros archivos JavaScript para deducir las reglas de estilo. En este caso yo utilizaré una guía de estilos popular, que será la Airbnb, como me la muestra aquí. Y la configuración de todo Sleet yo deseo que se guarde en un punto JSON, como lo más recomendable. Aquí lo que hará empezará a configurar todas estas dependencias. Y me pregunta si podemos ejecutarlo por medio de un NPM. Le diré que sí. Listo. Una vez configurado todo Sleet en nuestro proyecto, ahora agregaremos unas cuantas extensiones que nos permita integrarlo completamente en VS Code. Pasamos aquí al panel y buscaremos las siguientes. Una de ellas y la más importante sería la extensión de Sleet. Por aquí está. Le daremos instalar. También instalaremos Prettier, que es el que le dará formato a nuestro código. Y yo recomiendo instalar Error Gutters. Esta que está aquí. Que nos muestra unos íconos a un costado cuando encuentra errores. Usualmente Sleet lo que hará es subrayar la línea en la que se encuentra con error. Pero los íconos le dan un toque un poco más personalizado. Una vez instaladas las extensiones, es posible que en algunas ocasiones no se active completamente la extensión. Solo hay que darle aquí a la opción de Sleet. Verificar de que se esté ejecutando. Y listo. Posiblemente es algún recuadro preguntando si deseamos que se active de manera local en el proyecto o si deseamos que se active completamente en todos los espacios de trabajo. Ya es decisión de ustedes. Desde aquí ya podemos entonces notar que hay muchos saltos, hay muchos errores. Una de las cosas que también les recomiendo para los usuarios de Windows es en esta opción LF. Ustedes van a tener configurado la opción CRLF. Esto es frente a los saltos de línea. Solo ocurre en Windows. Por defecto le dejémonos en LF. Luego nos vamos entonces a la configuración de Visual Studio para integrar completamente todos los parámetros establecidos. El primero de ellos será decirle al editor que me dé formato al momento de guardar. Adicional a esto, Sleet es muy celoso al momento de la identación. Usualmente Visual Studio viene por identar cuatro espacios y lo ideal es que solo lo haga con dos. Con esto, esta línea que le colocaremos aquí, tab size, modificamos para que siempre idente con dos espacios. También para los usuarios de Windows hay un problema con los saltos de línea. Y es que al momento de dar enter en Windows nos genera un CRLF. Y esto es lindo, interpreta como un error. Así que corrigiéndolo de esta manera, al final de la línea, sencillamente será un LF. Pueden buscar un poco más al respecto. También modificaremos el formater por defecto para JavaScript. Que será el que acabamos de instalar, Pretier. También como Pretier siempre prefiere las dobles comillas y Sleet en Airbnb, en la guía de estilo, recomienda usar comillas simples. También modificaremos esa opción con single quote true. Adicional a esto, Sleet trae un fixer que intenta arreglar ciertos problemas en el código de JavaScript. Lo que haremos es decirle al editor que utilice ese fixer que trae Sleet con esta línea de código. Y le diremos que utilice Sleet para realizar los arreglos. Si yo vuelvo entonces a mi código y yo lo ejecuto, podemos ver que tal cual como está escrito no tiene ningún problema de ejecución, pero sí ya me generan algunos errores en el momento de la de comprobarlos con Sleet. Lo único que tendríamos que hacer es darle guardar y tal cual como configuramos, por un lado, Pretier nos organiza muy bien todo el tema del código, sea mucho más legible. Y por el otro, vemos como los iconos nos muestran donde están los errores o las advertencias. Por un lado, tenemos que esta variable se asigna pero nunca es usada. Por lo tanto, yo la puedo borrar del código y no genera ningún problema. Adicional a esto, me dice que esta variable people ha sido declarada una línea más arriba. Y esto puede generar problemas porque no se puede acceder de forma global. Todo esto es link lo recomienda para no generar errores en el momento de la ejecución, para que no hayan confusiones. Adicional a esto, siempre hay una advertencia con el console porque no debe estar en producción. Yo puedo darle una solución rápida y decirle que solo para esta línea se deshabilite esa advertencia, permitiendo así que no me salte más el triángulo amarillo a un costado. Como vemos, hay otros errores por tener demasiadas líneas en blanco, pero al momento de guardar los cambios, él modifica mi código para que se ajuste a todo. Ya no tenemos problemas y nuevamente, si ejecuto el script, nos damos cuenta que sigue funcionando correctamente. Bueno, llegamos al final. Cuéntame qué tal te pareció esta explicación. En la descripción dejaré también el enlace a la página de Edslink y de Pretier. Pasa por allí para revisar la documentación y poder sacar el mayor provecho a todas estas herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias!